¿Cómo está el equipo? Cuatro partidos sin ganar. Anímicamente, ¿cómo os encontráis? Estos días está Mauro Silva por Coruña. No sé si para ti es un referente o qué piensas de él y bueno que si lo vas a ver si no sé cómo será ese reencuentro. Yo vi una foto por el sitio del Deportivo, pero todavía no vi. No lo conocí personalmente. Conheco su historia y es un ídolo no solo del Deportivo, pero para todos los brasileños, que fue un gran jugador y con certeza me inspiró mucho. Es un gran jugador, entonces tengo que tener referencias. Solo tengo que mirar las cosas buenas que él hizo, no comparando con Guilherme con Mauro, pero sí intentando hacer lo que él hizo por el Deportivo y espero hacer también. Y volviendo al Deportivo, ¿partido decisivo este de cara a la permanencia? No sé si ya lo veis como casi definitivo en caso de ganarlo. Depende de los otros resultados también. Yo creo que tenemos que pensar en el Deportivo, tenemos que pensar en la victoria. No adianta pensar si el Granada, si el Sport perder, si el Asasuna perder y no hacer nuestro papel. Entonces tenemos que pensar en nuestro objetivo, que solo depende de nosotros. Es solo hacer los tres puntos que nos vamos a salvar. Entonces tenemos que ganar y pensar en nosotros. ¿Vale? ¿Vale? Sí, vale. Entonces depende solo del Deportivo, pero aún no vinieron a hablar conmigo personalmente, aún no. Hablaron los equipos, pero bueno, tú con el Deportivo sí que tienes acuerdo de que si llega a un acuerdo con él... Sí, pero nadie me dijo que está hablando con Odinese para poder comprarme. A mí no tengo nada. Sí. 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 O el Premio Ya hemos pasado que lo que tiene que ganar aquí. De mmako que, por detalle, los últimos juegos son detalles." no conseguimos conseguir colocar la bola dentro del gol, que es el objetivo mayor. Entonces, pegamos el Valencia, que era fuera, que era muy difícil, Sevilla fuera también, que es muy difícil. Creo que la oportunidad que tuvimos dentro de casa, que era para haber hecho, no lo hicimos. Creo que la culpa es nuestra y no hay por qué. No ganamos y ahora tenemos que pensar para adelante. No sé decir la comparación. Creo que ahora no hay que comparar el entrenador que tuvimos. Ahora tenemos un nuevo entrenador, tenemos nuevos objetivos y lo importante es salvarse. ¿Cómo ves la posibilidad de una salvación tranquila? Confío en mí, confío en todos mis compañeros, en todas las personas que trabajan para el Deportivo para poder salir de esta situación. Entonces, creo que vamos a salir sábado, si Dios quise, vamos a tener un gran resultado y ya va a dar una gran respiración. Y, quién sabe, ya sea un paso para la salvación. Perdón, una última. Además, en Riazor, la Afición viene apoyando toda la temporada, siempre hay más de 20.000 personas en el campo. ¿Hay una débeda grande contra ellos, no? Sí, con certeza. Se no me engano, lo menor que vi en una partida fue 19.000, entonces, con certeza debemos mucho al torcedor y esperamos que sábado conseguimos una gran victoria para él y para que pueda cada vez tener más personas. ¿Qué piensas del Málaga? ¿Qué jugadores te transmiten más? ¿Rival difícil? Mira, creo que todos, ¿no? Hoy en la Liga no hay ningún tipo fácil. Vimos que el Málaga ganó del Barcelona, entonces, es un equipo muy difícil, hay muchos buenos jugadores y tenemos que estar atentos, tenemos que hacer nuestro papel, pero creo que podemos salir con la victoria. Entonces, es pensar positivo que vamos conseguir. ¿Qué piensas que es mejor? ¿Habar cogido al Málaga en una racha mala con bastante necesidad o hacerlo ahora que arrastran dos victorias consecutivas y ya se han alejado un poco del objetivo? Sí, pero creo que tenemos que pensar en nosotros, que para nosotros está difícil, está más difícil que para el Málaga, con certeza. Entonces, tenemos que intentar jugar tranquilo para no tener presión y intentar el objetivo de salir con los tres puntos. Sabemos que será muy difícil, pero vamos conseguir. Vale chicos, muy bien. Gracias.